Un día, ocho atracadores se infiltran a la fábrica nacional de moneda y timbre vestidos con máscaras de Dalí para hacer el mayor atraco en la historia. Aquí conocemos al profesor, él quiere hacer el mayor atraco de la historia. Recluta a ocho desconocidos, no pueden decir su nombre y se ponen el de algunas ciudades. Aquí conocemos a los personajes principales. Berlín, él es el líder del atraco. Moscú, experto en herramientas. Denver, el hijo de Moscú, experto en putazos. Río, el hacker. Helsinki y Oslo, los pesados. Nairobi, experto en falsificar dinero. Y Tokio, el plan consiste en robar la fábrica nacional de moneda y timbre. Ahí es donde se hace todo el dinero, pero el profesor les dice que no van a robar el dinero de nadie, van a hacer el suyo. Se preparan durante cinco meses. Llega el día del atraco, cada equipo se infiltra de diferentes formas. El profesor se queda afuera para organizar la misión. Aquí conocemos a otros personajes que más adelante van a ser importantes. Mónica, está embarazada de Arturo. Él es el director de la fábrica de moneda y timbre. Él es como el güey castroso de tu salón. Se meten a la fábrica y secuestran a todos los que están adentro. Vemos que hay una escuela de excursión y aquí conocemos a Allison que después va a ser importante. Toda la policía de España se da cuenta del atraco. Le piden ayuda a Raquel y Ángel. Ellos van a ser los encargados de detener el atraco. A todos los rehenes los visten como ellos y con las máscaras de Dalí. La policía se va a infiltrar, pero el profesor ya tiene todo planeado. Allison les llama y les dice que es la hija del embajador. Que todos los rehenes traen la misma ropa y Raquel aborta la misión. Nairobi recluta a varios rehenes y los pone a imprimir dinero. Después Raquel va un café y ahí conoce al profesor. Él le dice que se llama Salvador. Todo este es un plan de él. El profesor tiene muchas cámaras y toda la radio de la policía por si algo pasa. Moscú empieza a hacer un túnel para salir por ahí y vemos que ponen a Arturo a trabajar. Allison graba un mensaje para que su familia vea que está bien. Después se roba un teléfono para pedir ayuda, se conecta a internet, la policía lo detecta y con la cámara ven a Río. Mónica va por una pastilla abortiva con Denver. Él le dice que no tiene que abortar y que tenga su hijo. Ella aprovecha y se roba un teléfono para pedir ayuda. Pero Berlín se da cuenta y le dice a Denver que la mate. El profesor le dice a Río y Tokio que la policía sabe su identidad y que están arruinando el plan. Denver no quiere matar a Mónica. Le dispara en la pierna para que Berlín vea sangre y después le esconde en la bóveda. Berlín asusta a todos los rehenes para que nadie haga nada. A Moscú le da un ataque porque cree que Denver mató a un rehén. Después se quiere entregar pero Denver le dice que no la mató. Los rehenes salen a tomar aire con Moscú y Denver. Pero Arturo la caga y empieza a gritarles. Moscú les dice que se inquen para que crean que son rehenes. Y Raquel ordena que les disparen porque creen que van a matar a los rehenes. Le disparan y se dan cuenta que le dispararon al director de la fábrica. Raquel le pide al profesor que deje entrar a unos doctores para que le salven la vida a Arturo. Llega su esposa que es la investigadora de élite. Le llama Arturo y le dice que lo quiere pero ese güey la caga y piensa que es Mónica. Llegan los doctores y Ángel se infiltra para ver el lugar y tener información. El profesor se da cuenta de esto y vemos que esto es parte de su plan. Le llama Berlín y le dice que sabe lo que hay que hacer. Todo esto el profesor ya sabía que iba a pasar. En los lentes de Ángel ponen un micrófono. Mientras operan Arturo, Raquel quería que dos policías se infiltren entre los rehenes con la máscara de Dalí. El profesor se da cuenta que se quiere meter y le dice a Berlín que activen el plan B. Cuando ya se van los doctores, vemos que todos los rehenes se cambiaron las máscaras y Ángel corre y le avisa a Raquel y aborta la misión. El profesor empieza a escuchar todos sus planes con el micrófono que le puso Ángel. Raquel y Ángel ven en los videos que cuando Nairobi fue a visitar la casa de moneda, llevaban un coche. La policía detecta que es un SEAT y lo van a buscar. El profesor no tenía planeado esto. Le habla a Helsinki porque él tenía que llevar a destruir el coche. Pero al final le dice que no lo hizo y que tampoco le quitó las huellas. El profesor va al deshuesadero de coches. Trata de meterse y ahí conocemos a un ruso, que él es el dueño del deshuesadero. Lo persigue y no logra llegar al coche. Después regresa, llega al coche y empieza a limpiar todo con alcohol y moniaco para limpiar las huellas. Y en ese momento llega la policía. El profesor se esconde y empieza a ensuciarse. Se saca sangre para disfrazarse de vagabundo. Raquel lo ve pero le ignora porque es un simple vagabundo. Después, ella y Ángel van al coche y encuentran el amoníaco y las otras cosas. Se dan cuenta que el vagabundo era el profesor pero ya había escapado. Llevan al ruso para hacer un retrato de la persona que vio en el deshuesadero. Pero el profesor se mete una patrulla y por la radio empieza a hablar en ruso. Él ya había investigado al ruso en Facebook y lo amenaza que si pone su rostro va a matar a toda su familia. El ruso borra su cara y Raquel se da cuenta que el profesor lo amenazó. Después Berlín se da cuenta que Denver no mató a Mónica. Pero estas son buenas noticias para él porque el profesor está amputado con él porque le dijo que no derramara sangre y que no quería ningún rehén muerto. El profesor le dice a Berlín que activen el plan Valencia. Consiste en disparar y hacer que los rehenes griten para que la policía los escuche. Raquel quiere entrar para ver si todos los rehenes están bien porque escucharon un chingo de disparos. Ella entra y con Berlín ven a cada rehén uno por uno. Ángel le encuentra al profesor en la cafetería y él le dice que tiene una empresa de sidra. Raquel ve que todos los rehenes están bien y se da cuenta que solo le hicieron perder el tiempo para que ellos hicieran más dinero y vemos que de esto se trataba el plan Valencia. Ángel va a la bodega del profesor a pedir lo de la sidra. Agarra una cuchara y la guarda. Después se la lleva a los que están investigando la patrulla que se metió el profesor y le dice que encontraron una huella que no era de los policías. Y Ángel le dice que analicen la cuchara para ver si es la misma huella. Berlín le dice a todo el equipo que tiene una enfermedad degenerativa y que va a morir en unos meses y que por eso es muy cabrón con ellos. Ángel va por un registro que era una pista para saber quién es el profesor. Pero él llega antes por los registros. Le habla a Raquel, le dice esto y que también solo lo sabían ella y él. Arturo planea escaparse con otros rehenes. Ángel va con Raquel y le grita porque cree que ella es la infiltrada. Y le dice que tiene que investigar a Salvador porque su fábrica de sidra es falsa. Denver empieza a tener una relación con Mónica y se lian. El profesor sale con Raquel y le saca la pistola porque lo va a investigar. La lleva a su bodega pero él ya tenía todo planeado y había comprado una propiedad por si algo pasaba. Raquel ve que la empresa de sidra es real y empieza a salir con él. Le llaman a Ángel y le dicen que las huellas coinciden. Él está llamando a Raquel pero el güey va borracho reclamándole. Tiene un accidente y su coche se voltea. Los rehenes se van a escapar y Arturo va a buscar a Mónica para llevársela. Pero ve que Denver se le está comiendo. Después un rehén le da un putazo a Oslo y se van. El profesor no está viendo esto porque está con Raquel. Arturo se emputa con Denver y empiezan los putazos. Pero Arturo la vuelve a cagar. Quiso matar a Denver con unas tijeras de punta redonda. Denver se lo quiere putear pero Arturo le dice que 16 rehenes se están escapando. Los rehenes se escapan y el profesor se da cuenta. Mientras tanto Raquel se da cuenta del accidente de Ángel. Lo va a visitar porque está en coma y llega su esposa y vemos que es la mamá de Ander. Policía empieza a dispararles y ellos hacen un muro para detenerlos y lo sellan. Después Helsinki ve que Oslo está en el piso casi muerto. Vemos que Oslo sigue vivo pero inconsciente. Los rehenes se empiezan a revelar pero el profesor ya tenía planeado algo para esto. Empiezan a negociar con los rehenes. Les ofrecen un millón de euros y si no lo aceptan los dejan salir pero sin dinero. El jefe de la policía le dice a Raquel que le habían puesto un micrófono en sus lentes a Ángel. El profesor va con Raquel a su casa y ella se acuerda que antes de que perdieran los registros vieron que la última compra se hizo desde una finca. Raquel le llama a toda la policía para localizar la finca en Toledo. Algunos rehenes deciden salir pero el plan del profesor era separarlos. Los que querían salir podían haber hecho otra fuga y los llevan abajo. Localizan la finca donde estuvieron todos planeando el atraco durante 5 meses. Vemos que encuentran todos los objetos de todos y que ahí pueden encontrar las huellas de todos los atracadores. Al final Raquel y su equipo encuentran en las paredes todo el plan y el profesor no sabe qué hacer. Y aquí termina la temporada 1 de La Casa de Papel. Esperen la segunda parte y la tercera. Suscríbanse al canal, activen la campanita y si les gustó el video denle like. Gracias por ver el video. Gracias.